hola qué tal amigos el día de hoy desarrollaremos el top de los vampiros más longevos en la saga de crepúsculo hemos desarrollado ocho puestos el octavo lugar es ocupado por carly colen nacido en el año de 1640 en londres a la fecha tiene 381 años es líder del clan olímpico fue convertido por un vampiro que desconocemos esto sucedió cuando apoyaba a su padre un pastor anglicano a dar casa a hombres lobos brujas y vampiros él es médico de profesión y tiene el don incomparable de la compasión lo que le permitió perfeccionar su estilo de vegetariano al punto de ser capaz de resistir la tentación de la sangre humana por completo su historia es bastante conmovedora próximamente tendremos un vídeo acerca de su vida el séptimo lugar lo ocupa de metri de los culturi quien fue convertido alrededor del año 1000 después de cristo a la fecha cuenta con 1021 años fue convertido por amun líder del clan egipcio por lo que perteneció a este clan en forma primigenia posteriormente se une a la guardia de los culturi tiene la poderosa habilidad del rastreo mucho más poderosa y eficaz que james hasta aquí los vampiros más jóvenes entre comillas ya que su año de nacimiento fue después de cristo este top es a pedido de nuestro amigo antonio becerril balta quien nos hizo la siguiente pregunta quiénes son los vampiros más antiguos en este top he incluido únicamente a los que se encuentran vivos y de los cuales he podido encontrar fechas ciertas si no incluía algún vampiro que deba estar en este top pueden hacérmelo saber en los comentarios no olviden suscribirse darle like y compartir que eso me ayudaría muchísimo el sexto puesto es ocupado por los hermanos alex y james quienes nacieron alrededor del año 800 antes de cristo a la fecha cuentan con 2821 años ellos fueron convertidos por aro a la edad de 12 a 13 años en promedio ambos son miembros de la guardia de los culturi alex tiene como poder el don de la privación sensorial mientras que james tiene como habilidad provocar la ilusión del dolor el quinto puesto es ocupado por amun quien nació alrededor del año 1000 antes de cristo a la fecha cuenta con 3021 años es líder del clan egipcio este clan fue derrotado por los culturis al igual que el clan rumano amun se distingue por su enorme instinto de supervivencia si desean saber mayores detalles acerca de este clan y de sus miembros les dejaré el link en la descripción y también lo añadiré como pestaña ya que es uno de los clanes que ya hemos desarrollado en cuarto lugar tenemos a vladimir del clan rumano quien nació en el año de 1000 antes de cristo a la fecha cuenta con 3021 años es conocido por el seudónimo de drácula probablemente inspiró a dicho personaje su clan fue destruido por los culturis quienes despojaron al clan rumano del poder en relación a su compañero estefán no existen datos precisos sobre su edad pero asumo que debe ser su contemporáneo o poco más joven en tercer lugar tenemos a aro y cayo ambos nacidos en grecia alrededor del año de 1300 antes de cristo a la fecha cuentan con 3321 años ambos son fundadores del clan de los culturis cayo no posee habilidades extrasensoriales mientras que aro sí las posee y este es el don de la telepatía táctil por lo que es capaz de leer el pensamiento con sólo tocarte uno de los sueños más grandes de aro es que eduard y alis se unan a su clan para poder tener el don de la omnipresencia al poder saber el pasado presente y futuro el segundo lugar es ocupado por marcos nacido en grecia en el año de 1350 antes de cristo a la fecha tiene la edad de 3371 años él posee el don de la identificación de las relaciones lo que le permitía ver los lazos emocionales entre los individuos él fue esposo de dimmy hasta su muerte la pérdida de su pareja le afectó muchísimo por lo que su personalidad es introvertida y retraída él se mantiene únicamente en el clan de los culturis por el poder de chelsea su historia de amor es demasiado trágica próximamente estaré desarrollando esta historia en un vídeo déjenme saber en los comentarios si les interesaría y bueno finalmente el puesto número uno obviamente lo ocupa el vampiro más antiguo él nació en el año 1935 antes de cristo aproximadamente actualmente cuenta con 3956 años él se desempeña como actor comediante y cantante de música infantil su nombre antes de convertirse en vampiro fue el de javier lópez ramírez más conocido como el chabelo los rumores señalan que él es el miembro oculto de la familia cola bueno amigos no se crean que se trata de una broma pero creo que él tiene el don de la longevidad y así finalizamos el top de los vampiros más longevos o más viejos como quieran llamarlos teniendo a marcus ocupando el primer lugar de nuestro top espero que el vídeo les haya gustado muchísimo y no olvide lo que decidan hacer asegúrense que los haga felices hasta la próxima mis amigos y sigan teniendo una bonita semana